¿Por qué las empresas se equivocan de estrategia al considerar que los directivos a partir de los 50 años no son tan interesantes como otros tipos de directivos? Hagamos un análisis muy claro. Estamos viendo en el mercado cómo las empresas, los directivos entre los 50 y los 65 años, empiezan a no considerarles atractivos y prefieren directivos de 40 años. Esto es una grave equivocación, pero por muchos motivos. Analicemos lo que está pasando. Si analicemos los presidentes de los Estados Unidos y vemos la edad media que tienen versus los presidentes que tenemos en Europa y en España, la edad media, vemos que hay un gap bastante importante, mínimo de unos 20 años. Por eso es uno de los motivos que en esos países les va mucho mejor que aquí. ¿Por qué? ¿Qué gran diferencia hay entre un directivo de 55 y, si queréis, un directivo de 40 por tenerlo? La experiencia profesional ya no es tan importante en el modo de cuánto saben. Imaginaros un director financiero. En el fondo, un director financiero con 40 años y 55 no hay tanta diferencia en el conocimiento de dirección financiera, no. Pero ¿cuál es la diferencia? La experiencia de vida. Y eso es fundamental. Porque los directivos de 55 años no solo tienen el gran conocimiento, sino tienen la experiencia de vida. Y por tanto son capaces de aportar mucho más allá que lo que simplemente nos da una dirección financiera o unas hojas Excel. Tiene experiencia de vida. Entiende lo que es el entorno. Ha vivido ya muchísimas más crisis y sobre eso sabe tratar a personas. Las ve venir. Sabe quién le va a pagar, quién no le va a pagar. Tiene la experiencia de vida. Las empresas equivocan. Precisamente lo que tiene es invertir en directivos de 60, de 65 años que saben que ya han pasado por muchas cosas y que son capaces realmente de dar esos grandes cambios que las empresas necesitan ahora. Con una estrategia sólida, no una estrategia rápida. Tienen que entender de la vida. Y de la vida entiende la gente a partir de los 50 años porque tiene mucha más experiencia. Las empresas se equivocan. Tienen que ir a por esos directivos. Son los que realmente pueden aportar valor a las empresas.